Como el vientura canado que acribilla las palmeras Con la furia de las olas al romper en la escollera Como un volcán que ha despertado Mi cuerpo entero incontenible yo te ofrezco Como el rayo furibundo en las noches de tormenta Como toro embravecido que arremete en la contienda Avanzaré como un tornado en turbulentos remolinos de inconsciencia A matar o morir como manda la ley de los amantes A matar o morir por nuestra sangre A matar o morir como manda la ley de los amantes A matar o morir por nuestra sangre Como tigre cuando acecha la llegada de su presa Como un ave de rapilla con sus garras despiadadas Como un ladrón, como un pirata No te resistas ni pretendas detenerme Como dos aventureros en un río torrentoso Explorando mutuamente el furor de sus caudales La embarcación de nuestros cuerpos A la deriva navegando incontrolables A matar o morir como manda la ley de los amantes A matar o morir por nuestra sangre A suicida seré No te defiendas un amante ladrón a cara descubierta Asaltaré tu intimidad Asaltaré tu intimidad y tus pudores Y no habrá nada que me impida esta demencia A matar o morir como manda la ley de los amantes A matar o morir por nuestra sangre A matar o morir como manda la ley de los amantes A matar o morir como manda la ley de los amantes A matar o morir como manda la ley de los amantes Gracias por ver el video.